829music.net, la página que controla. Muchos hablaron de mí, pocos confiados de mí. Catecándome, burlándose, diciendo que este loco nunca iba a poder. Hey, nunca perdí la fe, y en mi sueño de cantante fuertemente me agarré. Y yo sigo, burlado del sistema, quitado de tu envidia y tu demás. No me hables de problema en problema, que si quieres problema, te vamos a dar problema. Lo del sistema, quitado de tu envidia y tu demás. No me hables de problema en problema, que si quieres problema, te vamos a dar problema. Me escucharon, me criticaron, cuando empecé a meter mano. Ellos de mí se burlaron, pero yo seguí pa'lante, nunca miré pa'l atrás. La fe movió montaña, la fe movió montaña. No me hables de mí tan loco, en la calle sin ni un otro roto. Si tú quieres, yo te aprieto un poco. Que ves a flow y yo un cojo tan loco. Burlado del sistema, quitado de tu envidia y tu demás. No me hables de problema en problema, que si quieres problema, te vamos a dar problema. Ya. Este molleto ya le tienen su respeto, con una firma mejor que la del sujeto. Antes moreno feo, ahora moreno coqueto. Yo me burlo porque tengo mis respetos. Yo me burlo porque tengo mis respetos. Yo me burlo porque tengo mis respetos. Y a nadie le canto, si no hay presupuesto. Muchos hablaron de mí. Pocos confiaron en mí. Indicándome, burlándose, diciendo que este loco nunca iba a poder. Hey, nunca perdí la fe. Y en mi sueño de cantante fuertemente me agarré. Burlado del sistema, quitado de tu envidia y tu demás. No me hables de problema en problema, que si quieres problema, te vamos a dar problema. Burlado del sistema, quitado de tu envidia y tu demás. No me hables de problema en problema, que si quieres problema, te vamos a dar problema. Ya. Besa Flow. Tocó la melodía. Rumi Records. Dj Plano. En los controles. Richard Mola. Pepe, el de la vaina. Roberto Murillo. Ya. En vivo, en Georgia Internacional. Besa Flow y Jonka. El de la compañía. Bueno, Besa Flow. Yo de la amenaza. Aquí en vivo. ¿Cómo estamos, Yalto? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde vienen este estilo, este flow de ustedes? Romana. ¿Eh? De la Romana. Romana. Asaladame a la gente de las Romana. Todo el tiempo la gente de las Romana. Un fuerte aplauso a la gente de las Romana. Aplausos. Aplausos. Celebrando con Jordan Internacional. Eh, Robert, dame, 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 por ejemplo, un pensamiento del Patricio Juan Pablo Duarte. Te dame ahí. Mientras no se escarbiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctima de sus maquinaciones. Gracias. Juan Pablo Duarte. Aplausos. Aplausos. ¿Cómo le llamaban a la madre de Juan Pablo Duarte? Eh, ustedes. Eh, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice uno de ustedes? Eh. La madre o el padre. No, pero no se va. Ver, hay que estudiar. No se me manden. No se vayan para otro lado. Eh, dímelo tú, mi amor. Manuela Díez de Duarte. Manuela Díez. Duarte. Esa, Manuela Díez de Duarte. No se me va, ahí, si, si se van de ahí es porque tienen una lagunita en el aire. Le voy a estar preguntando alguna cosita, pero cortitas, que todo el mundo lo sabe. Los tres padres de la patria. Juan Pablo. Pero, pero, señores, pero, ajá. Yo quiero que me lo digan ellos, no ustedes. Porque ustedes tampoco saben. Entonces, los tres padres de la patria. Juan Pablo Duarte, Ramón Macías Mella y Francisco Rosario Sánchez. Hay en honor tres puentes. Eh, los puentes que hay en honor a esas figuras. El puente Ramón Macías Mella. El de Juan Pablo Duarte y el de Francisco Rosario Sánchez. ¿Dónde queda ese? No sé. En la 17, así. Ah, bueno. Miren. Dejen los bibis. Las computadoras. Pónganse a estudiar. Porque eso... Pero no te da miedo, mi amor. Pónganse a estudiar. Que eso... Por eso pongan... Está escuchando que... Al chuape. Al chompo para hablar. No pueden escuchar, pero tienen... A la nueva escuela. Tienen que estudiar. Eh. ¿Eh? Le hago otra preguntita. Le hago otra preguntita. Le hago otra preguntita. Le hago otra preguntita. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién dio... ¿Quién tiró el trabucazo? El trabucazo. El trabucazo. Gracias a Dios. Ok. Entonces... Eh... ¿Con qué tema seguimos? Seguimos... Contra el tiempo. Ok. ¿Y por qué es el nombre de combinación de ustedes y yo? Eh... John Cole. Esperando la cámara. John Cole La Melodía. Sí. John Cole La Melodía. Salió de un boxeo. ¿De un boxeo? Tú eres boxeador. Yo practicaba boxeo. ¿Cómo? Praticaba así. Es verdad. Tú sabes que uno... Porque... Estudió música y uno sabe lo de uno. Uno tiene que agregarle algo que lleve de acuerdo a uno. Ok. La Melodía. Eso es lo perfecto. ¿Y tú? Besa Flow viene... Pues el nombre mío en realidad es Besalel. Viene de la Biblia. Entonces yo no soy cristiano, pero mi familia sí me pusieron ese nombre. ¿Bueno? Entonces de ahí yo digo, bueno Besa Flow. Besa Flow. La Melodía Giorgi Internacional. Dale. En vivo solo Giorgi puede hacerlo. Estamos corriendo contra el tiempo. Si él te llama, dile que ya va. Regálame cinco minutos. Te prometo que aquí nadie lo sabrá. Estamos corriendo contra el tiempo. Si él te llama, dile que ya va. Regálame cinco minutos. Te prometo que aquí nadie lo sabrá. Regálame cinco minutos. 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 Con el tiempo, si él te llama, dile que ya va, regálame cinco minutos, te prometo que aquí nadie lo sabrá Estamos corriendo con el tiempo, si él te llama, dile que ya va, regálame cinco minutos, te prometo que aquí nadie lo sabrá El pan a esta motina, porque ella quiere estar conmigo, esperando que baje el sol, porque en la noche no hay tres líos Porque en la noche no hay nada, nada, ella quiere estar conmigo en la cama, cama, y yo la prendo en llamar Si no le la mola hasta por la mañana, relate, y no le coja su llamada, relate, y luego inventa mi trama Porque el tiempo se acaba, y lo que pasará se quedará en la noche Estamos corriendo contra el tiempo, si él te llama, dile que ya va, regálame cinco minutos, te prometo que aquí nadie lo sabrá Estamos corriendo contra el tiempo, si él te llama, dile que ya va, regálame cinco minutos, te prometo que aquí nadie lo sabrá Yo, Sharo, Flo, Besa Flo, John Cole, La Melodía, Burro Digital, BBX, La Romana, Enfinex Lumina leña Es LED En el área Rompiendo los límites Musicales